El cuerpo técnico de la selección nacional convocó a 27 futbolistas para integrar la lista preliminar de jugadores para la Copa América Chile 2015. Los entrenamientos comenzarán el lunes 25 de mayo en el complejo de la AUF, con parte del plantel convocado. A medida que vayan finalizando las distintas ligas en donde participan los jugadores convocados, estos se irán incorporando a los trabajos de preparación. El 6 de junio, Uruguay se enfrentará a Guatemala en el Estadio Centenario, en el que será el último amistoso de la selección previo a la Copa América. Tres días después, la delegación celeste partirá rumbo a Antofagasta, en donde Uruguay debutará ante Jamaica el día 13 de junio. El 16 en la Serena se enfrentará a Argentina y cierra su participación en la primera fase el día 20 ante Paraguay. Los convocados Hernández